Ya se está realizando desde el día 23 y se está dando hasta el día 30 de abril y esto se está prolongando hasta el 30 de mayo. Nuestro personal de salud está realizando bastantes esfuerzos para visitar casa por casa y así poder nosotros coberturar y proteger a nuestros niños con estas enfermedades. programadas. Es por ello que el seguro integral de salud garantiza y apoya también en esta semana de la vacunación de las Américas. A los niños les digo que estén tranquilos, están en buenas manos de que nuestros profesionales de salud. La mejora de nuestra salud en la región. Ahora estamos frente a un evento muy importante que realizamos cada año, que es la semana de la campaña de vacunación de las Américas, que tiene que ver mucho en cerrar brechas del calendario de vacunación que tienen nuestros niños en los distintos establecimientos de salud de los distintos distritos. Es una lucha frontal que ya desde el año 2003 se está realizando a nivel nacional justamente para poder atender a esos niños que todavía no están completando la vacunación completa para su edad. En ese sentido, con las autoridades locales, con las instituciones aliadas, el día de hoy vamos a hacer el lanzamiento correspondiente. Hay muchas enfermedades que atacan a nuestros niños y muchas de ellas son enfermedades prevenibles mediante las vacunas que nosotros le otorgamos. Estamos frente a casos importantes de influenza tipo A también en el marco de la campaña de la vacunación. También vamos a realizar vacunas contra la influenza A, H1N1 en los grupos de riesgo correspondientes. Agradecer la presencia en este día de representantes del gobierno provincial. Agradecer la presencia también de instituciones aliadas como el Seguro Integral de Salud, CUNAMAS, MIRIS. Cada uno de ellos es un factor fundamental en la salud de nuestra región. Y en ese sentido, el día de hoy vamos a dar por inaugurado la campaña de las Américas. Como mencionaron, es del 23 hasta el 30 de abril y lo vamos a prolongar durante todo el mes de mayo también para poder atender a cada una de las viviendas donde nosotros ya hemos identificado niños que no están con la vacunación completa. En ese sentido, señoras autoridades, señores representantes de las instituciones, aliadas, personal de salud correspondiente y asistentes en general, damos por inaugurado la campaña de las Américas con el lema, vamos por el oro, vacúnate. Muchas gracias. Muchísimas gracias.